¿Qué es jugar es una actividad inherente al ser humano? Jugar es una actividad inherente al ser humano. Todos en alguna etapa de nuestra vida desarrollamos algún tipo de actividad lúdica, algún tipo de juego, que aportó a nuestro desarrollo social, personal, emocional, cognitivo, motriz. Desde esa perspectiva se podría decir entonces que jugar es una actividad vital para nuestro desarrollo como seres humanos. Más que perder el sentido por el juego, considero que en la medida que vamos creciendo y nos vamos ocupando de nuevas responsabilidades, nuevas cosas cotidianamente por hacer, vamos quizás desplazando o vamos dándole una prioridad nueva a nuestras cosas en la vida mejor. Y esas prioridades quizás hacen que el juego lo coloquemos en un segundo, tercer, cuarto, quinto puesto y cambiamos de escenario. Entonces llegamos a escenarios académicos, profesionales, laborales, en donde quizás la parte del juego no tiene tanto protagonismo. Y eso nos obliga en cierta forma de nuevo a correrlo en nuestra tabla de prioridades. Pero que se pierda el sentido por el juego creo que no es así porque es inherente a nosotros. Es algo natural en el ser humano. Necesitamos divertir, nos necesitamos de la parte lúdica del entretenimiento. Lo que sucede es que cambia la forma quizás como lo hacemos y cambia los escenarios y los momentos. Entonces hoy en día podemos ver que un adulto quizás no juega como lo hacía como un niño. Quizás nosotros ahora en nuestra etapa de adulto no invertimos tanto tiempo en jugar, al igual que cuando éramos niños. Pero lo hacemos, lo hacemos con nuestras mascotas, con nuestras parejas o con nuestros hijos. De diferente forma quizás manejamos mal los tiempos, pero la parte lúdica está ligada a nosotros de manera natural siempre. Necesitamos jugar, necesitamos divertirnos, necesitamos descargar estrés y salir de la rutina. Así que no se pierda el sentido, se cambia las prioridades y se cambia la forma en que lo hacemos y los tiempos. Ante esta pregunta considero que sí es factible, que es posible conseguir un aprendizaje colaborativo a través del uso de videojuegos educativos. Porque como le dije al principio y soy reiterativo, los juegos permiten entonces un desarrollo de habilidades sociales comunicativas, emocionales, cognitivas, motrices. Y a través de un videojuego existe interacción, bien sea de forma presencial o de forma virtual, entre dos pares, entre dos participantes, lo cual permite o facilita que haya un desarrollo de habilidades comunicativas, quizás la parte escrita a través del chat. Si uno de los dos maneja una lengua extranjera, quizás el desarrollo de una segunda lengua o potenciar esa habilidad en lengua extranjera. Así que hay un desarrollo, hay una colaboración, hay un aprendizaje mutuo, un aprendizaje colaborativo entre pares. Y si es un grupo más grande, aún mucho mejor, porque entre más interacción, más desarrollo de conocimiento, más posibilidades de intercambio de saberes. Así que considero que es factible que los videojuegos educativos desarrollen el aprendizaje colaborativo entre pares o entre quienes los practican. Considero que la tendencia actual de los juegos educativos, además de enseñar, obvio, es acercarse a la tendencia de los juegos comerciales para lograr enganchar o atraer al usuario. Es integrar esos elementos visuales, estéticos, quizás acústicos, quizás la música, hacerla más moderna, quizás integrar elementos en 3D, elementos, ahora que está de moda el famoso VRT, es integrar ese tipo de elementos para lograr atener la atención de los usuarios y engancharlos para que hagan uso del videojuego, no que se acerquen simplemente, lo vean y que digan muy aburrido, lo dejo y no regreso más, sino que se enganchen al mismo y lo usen. Hay una delgada línea, considero que hay una delgada línea entre lo comercial y lo educativo, que quien desarrolla ese tipo de juegos, de videojuegos, debe tener mucha precaución de no cruzarla porque se puede correr el riesgo de volverse totalmente comercial y perderse el sentido de lo educativo con tal de tener clientes, de atraer al cliente, de conseguir alguien que se enganche al consumo de los mismos. Así que esa delgada línea es muy sutil y quien desarrolla tiene que tener muy claro el objetivo educativo que busca que alcance quien utiliza su videojuego. Entonces, si se tiene claro ese objetivo, obviamente a pesar de que haya nuevos elementos estéticos, visuales, acústicos, qué sé yo, bastante llamativos, modernos, no se va a perder el sentido educativo y la persona siempre al final, cuando termine una partida, cuando termine el videojuego en completo, va a haber obtenido una competencia o unos logros o unos nuevos niveles en cuanto a lo académico, en cuanto a su proceso de aprendizaje. Y no se va a perder el sentido educativo por un sentido comercial meramente. Así que hay una delgada línea que el desarrollador debe tener muy presente y que debe plantearse antes de desarrollar el videojuego es que objetivo deseo que alcance quien se sienta a jugar mi videojuego desde el punto de vista académico para que no se pierda el sentido de lo educativo cuando se juega. El proceso de innovación en el aula de clases requiere de la cualificación del docente. Se requiere que el mismo tenga unas competencias bien claras, bien definidas sobre el uso de las herramientas que va a utilizar en el aula de clases con sus estudiantes y debe tener muy claros los objetivos que desea alcanzar con sus estudiantes, qué objetivos desea que ellos alcancen, qué competencia desea que sus estudiantes logren, desarrollen. Y de esa manera entonces se puede empezar a innovar. Se pueden innovar simplemente utilizando las herramientas ya existentes, en la forma como se usan, en la aplicación de las mismas, en cómo los estudiantes van a aplicarlas, van a utilizarlas en un contexto social, en un contexto fuera del aula y no necesariamente tienen que tener algo nuevo porque quizás el docente no tiene la competencia para desarrollar nuevos software quizás y va a tener ahí un limitante que le va a atar sus manos. Pero se puede innovar con lo que ya existe. Ahora bien, si el docente tiene la capacidad o el conocimiento para desarrollar nuevas herramientas, mucho mejor, puesto que puede crear herramientas enfocadas directamente al alcance de un objetivo específico o de un objetivo general que se haya planteado en su proyecto académico con sus estudiantes. Así que se enfoca en esa herramienta, la desarrolla y va a alcanzar obviamente el objetivo que se ha planteado finalmente. Si no tiene esas habilidades, pues hay dos opciones. Una, cualificarse para aprender a desarrollar herramientas de ese tipo educativo o dos, tomar herramientas existentes que hay muchísimas en el mercado y muchísimas son gratuitas y empezar a direccionar la aplicabilidad de la misma para poder entonces lograr ese objetivo en el aula. Quizás muchos podrían decir, no existe la herramienta que yo necesito o es muy costosa. Simplemente ayuda de entre la parte de la creatividad y es donde el docente entonces debe aprender a utilizar herramientas que ofrezcan cosas similares a las que él necesita específicamente y quizás llenarse de varias y empezar a tomar lo mejor de cada una y lograr crear con esas entonces la plataforma necesaria para desarrollar su trabajo en el aula de clase con sus educandos. Así que la parte de la innovación y la creación está en manos nuestras como docentes. Podemos innovar, podemos crear, se requiere simplemente motivación, ganas de hacerlo y un poco de imaginación. Se requiere no perder ese espíritu lúdico o del juego porque es como la base para uno desarrollar esa habilidad creativa e innovadora. Muchísimas gracias.